tres, dos, están en el aire. Muchísimas gracias. Buenas tardes diputadas, como recordarán el siete de diciembre del veinte veintidós, se inició el proceso para la entrega de la medalla Armila Galindo. El veinte de enero nos reunimos a efecto de ampliar los plazos de la respectiva convocatoria y el día de hoy estamos reanudando esta sesión a efecto de aprobar a las personas que serán galardonadas en cada una de las categorías que indica nuestro reglamento a efecto de verificar que estamos la mayoría de las integrantes para continuar con los trabajos, solicito a la secretaria que proceda a pasar lista de asistencia para dar continuidad a la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia de las diputadas integrantes de esta comisión. Diputada Ana Francis López Vajen Patiño. Ana Francis presente. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Gabriela Quiroganguiano, la de la presente. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina presente. Diputada Marcela Fuente Castillo. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Nancy Núñez presente. Diputada Valentina Valiaba Tres Guadarrama. Diputada Ana Yoselín Villagran Villasana. Presente, saludos a todas. Diputada Mónica Fernández César. Se informa la presidencia que se cuenta con la asistencia de. ¿Perdad diputada? ¿Me puede tomar lista de asistencia? Es que no me habían dejado. Sí, se toma la asistencia de la diputada Marcela. Se informa la presidencia que se cuenta con la asistencia de seis diputadas integrantes de esta comisión. Hay cuarón. Muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder al análisis del dictamen relativo a la entrega de la medalla al mérito. Hermila Galindo veinte veintidós. Al término del plazo establecido se recibieron veinticinco registros válidos. A pesar de que las consulantes manifestaron interés especial en alguna de las seis categorías que el reglamento indica, esta comisión valoró la labor social en favor de las mujeres que realizan y ajustó los perfiles con la categoría más idónea. Para la evaluación de las participantes fueron considerados los siguientes criterios de elegibilidad. Suficiencia documental con valor de diez puntos implica haber cubierto todos los requisitos documentales establecidos por la convocatoria. Currículum, carta de exposición de motivos, carta de aceptación de registro, currícula con valor de ochenta puntos. Con base en este documento se distinguió la categoría a la que corresponden según la prevalencia e inclinación del activismo social que refirieron. En este apartado se contemplaron cuatro aspectos. Experiencia, evaluación del desempeño profesional o empírico aplicado en alguno o varios de los temas que implican los ámbitos señalados en las bases de la convocatoria. Aplicación social de esa experiencia en función de lo señalado en la currícula. Se evaluó la utilidad que la aspirante podría derivar de esta experiencia en la población de mujeres de la Ciudad de México. Inclinación pro bono, impacto y trascendencia del trabajo sin fines de lucro, realizado en beneficio de las mujeres dentro de las categorías determinadas en la convocatoria. Y por último, acciones afirmativas, que son las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se consideraron a mujeres mayores de 60, jóvenes, indígenas, de escasos recursos y de la población LGBTI. Cada una de las cuatro conceptos anteriores tenía un valor de 20 puntos. Después, una carta con valor de 10 puntos. Ahí se analizó la narrativa en los aspectos relacionados a la consistencia y persuasión de los motivos expresados. Estos criterios fueron compartidos con las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género a Efecto de que cada una emitiera una evaluación, la cual fue sumada y promediada a efecto de seleccionar a las candidatas con mayores puntajes. Derivado de lo anterior y después de un minucioso estudio de las propuestas de candidatas, se determinó que las personas merecedoras a recibir el reconocimiento en cada una de las categorías son las siguientes. Colectivo Buscando nos encontramos Tlalpan en la categoría por su trabajo a favor de las mujeres. Es un colectivo integrado por familiares de personas desaparecidas que no han tenido respuesta por parte de las autoridades. A partir de la organización de una comitiva de búsqueda recorren distintas zonas al aire libre, mapean zonas, realizan caminatas de reconocimiento y denuncian los hallazgos a las autoridades correspondientes para que inicien una investigación. Asimismo, imparten cursos para la prevención de abusos infantiles apoyando a la niñez en zonas marginadas y realizan acompañamientos y orientación a las familias sobre los trámites que se tienen que que tienen que realizar y dónde realizarlos en caso de una desaparición. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria por defender los derechos de otras mujeres. Es una colectiva integrada por mujeres que han sufrido una violencia en común, la violencia vicaria. Han presentado treinta iniciativas en treinta estados sobre violencia vicaria, una a nivel federal en la Cámara de Diputados y una a nivel federal en la Cámara de Senadores. La ley en la que trabajaron está aprobada en dieciséis estados y están buscando la tipificación de la violencia vicaria a nivel federal. Han desarrollado y participado en foros en la mayoría de los estados de la república y dado capacitaciones al personal de fiscalías, poder judicial, DIF, CEP, sector salud, etcétera. A raíz de la información que han compartido y el trabajo que han hecho, el término violencia vicaria ha aparecido en más de cuatro mil artículos periodísticos a nivel nacional e internacional. Terés Estrada Rodríguez, por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino. Terés ha sido cantante, compositora, guitarrista, escritora, investigadora, socióloga, coach, vocal, guionista, locutora y gestora cultural. Publicó un libro titulado Sirenas al ataque, historia de las mujeres rockeras mexicanas del cincuenta y seis al dos mil seis, en el que rescató el testimonio de cien rockeras de diferentes generaciones, contribuyendo aquí a la historia de las mujeres en la música popular en México. Ha organizado encuentros de mujeres rockeras desde mil novecientos veintiuno. El primero se llamó Yo Rockera y se realizó en el Museo del Chupo. El segundo, Feminas en el Rock, en mil novecientos veintidós, se realizó en el Teatro Ángela Peralta y el tercero en Sirenas Fest Rockeras contra la Violencia. Desde dos mil tres, a través de su asociación civil que va en promoción cultural, ha realizado las caravanas sirenas al ataque, donde se desarrollan charlas, talleres y conciertos dirigidos al empoderamiento de las mujeres a través del arte. María Guadalupe Juárez Hernández, por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones. Ella es maestra en estudios de género por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Cuenta con diversas participaciones en publicaciones realizadas a lo largo de su vida, tanto académica como sindical, y en la política mexicana, en las que destaca la defensa del derecho humano al trabajo digno, pero siempre con especial énfasis en salvaguardar aquellos derechos de los sectores más vulnerables, es decir, las mujeres. Cuenta con experiencia en organización de grupos, elaboración de materiales, facilitación de talleres y cursos, formación con perspectiva de género, intervención en comunidad, empatía y escucha activa. En el dos mil dieciséis inició talleres formativos, tales como el primer taller sobre los derechos políticos de las mujeres en la Ciudad de México, y segundo taller sobre el mismo tema, políticas públicas de las mujeres en la Ciudad de México. En dos mil diecisiete se impartió el taller La Mujer y el Trabajo en la Ciudad de México, y La Mujer y el Movimiento Urbano en la Ciudad de México. Durante la pandemia acaecida en dos mil veinte, implementó la escuela itinerante en línea que pasó de ochocientas inscritas a cuatro mil en el dos mil veintidós. Morado Violeta, por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas de interés o educando a otras mujeres. Este es el primer centro de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con enfoque feminista conformado por parteras de la Ciudad de México. Han brindado un total de mil novecientas siete citas ginecológicas con enfoque feminista en los que acompañan la salud con tratamientos alternativos de medicina tradicional y herbolaria. Cuarenta y tres acompañamientos de parto amoroso dignos y libres de violencia e imparten un total de catorce cursos sobre ginecología natural autogestiva introducción a la partería feminista rcp neonatal especializado para parteras donde doscientos cuarenta y tres mujeres resultaron beneficiadas. María Salgueiro Bañuelos, por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún producto, medicamento o elemento que las beneficie. Ella es geofísica, investigadora egresada del Instituto Politécnico Nacional, feminista, investigadora científica de datos, especialista en feminicidio y delincuencia organizada. Creó el proyecto Mapa Nacional de Feminicidios en México, el cual es una base de datos georreferenciada sobre las mujeres asesinadas en México con datos desagregados por relación con el agresor, forma de la comisión del delito y situación legal del agresor, lo que llevó a ser reconocida por ONU Mujeres y así como doblemente considerada por la revista Forbes como parte de las siete mujeres más poderosas de México. Actualmente es titular de la unidad de análisis y contexto de casos de violencia de alto riesgo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en México. Para la designación de la fecha de la realización de la sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla al mérito Hermila Galindos estará a lo dispuesto por la Junta de Coordinación Política a efecto de llevar a cabo la entrega de la medalla en los términos y condiciones que para tales efectos se disponga. Así que bueno, ellas son las galardonadas, si no hubiera alguna objeción, le solicitaría a la Secretaría someta a votación y presente el dictamen. Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar si es de aprobarse el dictamen para la entrega de la medalla Hermila Galindo dos mil veintidós. Diputada Ana Francis López Váigen Patiño. Ana Francis a favor del dictamen. Diputada América Alejandra Arangel Lorenzana. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, la de la voz a favor del dictamen. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina a favor. Diputada Marcela Fuente Castillo. Marcela Fuente a favor. Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Nancy Núñez a favor. Diputada Valentina Valle Abatres Guadarrama. Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández a favor. Y para si pueden apuntar mi asistencia, por favor, diputada secretaria. Gracias. Sí, diputada. Habiendo seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se considera que se aprueba el dictamen de la entrega de la medalla de Milagra Lindo y se hace mención de la asistencia de la diputada Mónica Fernández César. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, gracias. Toda vez que el dictamen ha sido aprobado, se instruye su remisión a las áreas correspondientes para su presentación ante el pleno del Congreso. Y pregunto a las diputadas si desean agregar algún tema en el apartado de asuntos generales. Si no hay temas, ya no hay asuntos en cartera, se levanta la sesión y se les recuerda que en unos momentitos iniciaremos la décima sesión ordinaria para que nos acompañen en el par de diámenes que están a consideración. Muchas gracias y ahorita nos conectamos en la siguiente. Muchas gracias. Diputada Ana Francis, nada más rápidamente. Se me está terminando la batería. No sé si alguna diputada me pueda ayudar con la secretaría para la siguiente sesión para que no pueda yo conectarme desde otro lugar o en lo que lo pongo a cargar, tengo que buscar. Ahorita no estoy en un lugar conocido, estoy en una oficina ajena. Entonces, si me pudieran con la secretaría para no tardarnos en empezar, de cualquier manera yo esté presente en la sesión, solamente lo que consigo cargador porque se me está terminando el, el, la batería. Yo creo que ahorita conseguimos, ahorita vemos en el chat quien, quien dice yo. Gracias. Muchas gracias. Ah, buenísimo, gracias, Marce. Bueno, pues nos conectamos a la otra. Gracias.